Muy buenas consoleros, consoleras, peceras y peceras Soy YolugaRager con YukikaRuizet Hola Y aquí estamos en la serie Monster Hunter 4 Ultimate Vamos a hacer la misión de Zantrios Profundo Que ha matado al pez tiburón ese raro A la Street Char, ¿no? Ah, pero ya está Vámonos de fiesta Con el rin de hielo, ¿eh? Debería dar un poquillo de boparabai Aunque te he sabido quitarse la y todo, ¿eh? A ver Mi cesta ahí comiendo, ¿eh? No, hombre, no te disculpes, tú comes ahí Que lo sepa, gente Tranquilo Claro, claro, pero que lo que se pone, se tríe Ahí está, ¿eh? Que se ponga guapo y hermoso Ahí Que sepa la gente que se cría bien, ¿eh? Como tiene que ser Está con la galleta, ¿no? ¿Eh? Comiendo galleta, ¿no? Sí ¿Están buenas o no? Bueno, están buenísimas, tío Ahí Este está por aquí cerca, ¿eh? Sí, ¿verdad? Oje, después con el otro tiene una pesagüete Supone que he estado también cerca y todo, ¿eh? Vamos a seguir a Yulu, a ver dónde nos llevo Es que me ha metido, ¿dónde está metido C? Pero yo creo que estará por el 2, creo, ¿eh? Está ahí viendo la que era el 3 o el 2, pero no Vamos a ir para el 2 Yo creo que me suena de verlo, que está por uno o dos laterales También puede ser Aquí no nos podemos tirar, ¿o qué pasa? Aquí no Vamos arriba, ¿no? Ahí Verónimo Mira, ¿qué está? Ahí está, ahí está ¡Holo! Hola, atractivo, sensual, véntela Le va a echar la bola Mira, 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 mira Está suelo, ¿eh? Está suelo, ¿eh? No ha trichado y todo, mira, mira Está suelo, está suelo Está suelo aquí, ¿eh? ¿Qué tal forma? Vamos a soltar la cola Venga Venga Ya, ¿eh? Tiene que ser transformación y todo Hola ¿Dónde está? ¿No es echar el rayo fotónico? Véjalo, ¿eh? Hola Yo estoy dejando la entrepierna rica, rica Hola, lo voy a dejar este editor, ¿eh? Ay, lo voy a dejar conmigo Hola, hola, pido a los babies, ¿eh? Mira, está tan malura No, no se preocupeis, que no soy un mamífero Hola, ¿eh? Ahí está Se puede ser solo, ¿eh? Mira Mira, mira ¿Eso es eso? Hola, ya se me ha ido el cabrón, ¿eh? Mira Ay, me he tenido que echar la uita, ¿eh? Qué rápido que se ha puesto el mamífero, ¿eh? No lo hubiéramos pegado mucho Mira, mira Te está vistiendo de boda, para tu boda, Yuki Ay, no hay ningún para acá No te tengo Rinchas, ¿no? Mira Mira que te ha puesto gordo y hermoso, ¿eh? Después de la boda, así se la pongo Así, ¿eh? Gordo y hermoso, ¿eh? Ahí Es gozante, amor, ¿eh? ¿Eh? Libro Hola, ¿qué se ve? Parece como un catamar y todo ahí, gigante, ¿eh? Hola, tranquilo Mira, mira Socorrito, socorro, madre mía, ¿qué pasa? Ay Ay, espera que se ha cancelado aquí Venga, acabose Venga Fé weet Veo ¿Vas a ver? Venga, 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 venga Aquí cargarme, ¿no? Vamos a ver No te deja que lo monte, ¿no? Ah, mira, Fifi, mira, está monta ahí Mira, mira Mira, mira Venga, mira Venga, mira Como marriado Como la monta está en bajo Ella salta, cuando se puede poner en live se puede saltar y lo puedes montar de cualquier lado Anda, que alegría, ¿no? A ver, que no, eh Mi arma perfecta, mano de los entretrabores profesionales Pues sí Hola, ven para el cambio Uy, no, como va a meter Uy, venga, ahí toma Ahí está, ahí está Hola Mira cómo va corriendo el payaso No, está ahí que sale, se mete y sale por otro lado Me gusta este agujerito también Anda, mira cómo se lleva bien, eh Mira, ya, eh ¡Hala! Curándome aquí al tope, madre Sí, pues si no te pega un viaje y te mata, eh Sí, 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 yo a la que puedo también me cura No, la verdad es que el diseño de este mes está súper tío, eh Pues sí Nada que ver con la anterior, eh Anda, ya, ya está Me ha pillado, curándome, me ha saltado encima y me ha hecho un rayo fotón y pues, eh Ah, la pequería para el solo Pues sí Quería tener de hielo y todo, eh Para hacer de ten, no sé Bueno, pues vamos para allá Gordo, gordo Hola, se ha puesto gordo y hermoso, yo nunca Voy para allá, voy para allá, eh Antes cuando nos lo hemos paragostizado y yo se ha quedado así gordo y hermoso, eh ¿Sí? Sí, sí ¿Cuando lo mataste? Sí, sí ¡Hala! Y qué haces, se queda así, ¿no? Sí, cuando lo hemos despiezado se ha quedado así, así de muy gracioso Un gato gordo y desmayado el pelo Parecía una pelota de sin sal Todo desinflado, eh Mira qué movimiento tiene ahí, ¿no? Anda, la ha me curado Robar, robar Ahora está ahí todo Somos con patch blanco Que va, que va, que va, que se escapa, que se escapa No, no se sabe Ya se ha ido Estaba cercado al palquiado Ella como corre detrás para lincharlo, vamos a su búsqueda, eh Hombre Mira, está aquí con sus bebés Ay, los bebés Mira, mira ¿Lo he visto? ¿Qué están los bebés? Ahora he visto yo los otros de los bebés Vamos a matar aquí delante Madre mía, eso va a quedar huérfano, eh Ya está Ya ha caído, eh Flipa Hola, eh El papi ha caído, eh Y ahora arrancando los pedazos Y sus hijos mirando Los hijos como tirados Crecerán y se vendrán a vengarse, eh Vendrán a buscarnos uno por uno A vengarse Con seguro, eh Ala, te cazaste con él y lo mataste, eh Ala, Yuki, qué mala Ala Me pongo a bailar al lado del cadáver Ole, ole Ole, ole Está ahí bailando, eh Yo estaba aquí pegando uno de los guías Mira, mira Vale, claro Ole, ole Ole, ole A veces es tiempo de pegar palmas Uy, el hijo se está cabreando, eh Ya vea Vea Misión completada Pues todo para la cajita Sí, yo siempre lo meto todo en la casa También Todo para la casa No, no, es que le he mandado la moneta Ah, sí, qué guay Pues nada Esto ha sido todo, chavales Hasta la próxima Hasta luego Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres